Dios les bendiga grandemente, gracias por ver este video. Los saluda su amigo y servidor en Cristo Brandon Soto López. El día de hoy quiero compartirles una reflexión bíblica en base a la vida de Jesús y esta reflexión bíblica lleva por nombre, nunca le vas a dar gusto a las personas. Sabemos que no es malo buscar agradar a las personas en sí mismo, pero el fin de las cosas debe ser agradar a Dios antes que a los hombres. Y esta reflexión bíblica nos muestra esta situación. Si vamos por ejemplo a Mateo capítulo 11 versículo 18 y 19, leemos lo siguiente. Pero vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio. O sea que los fariseos decían que Juan el Bautista era una persona endemoniada porque se apartaba de todas las cosas del mundo, porque era un hombre que vivía en el desierto, un hombre aceta y no comía ni bebía vino y se guardaba de todas las cosas del mundo. Entonces decían, este está loco, este está endemoniado. Y dice el versículo 19, vino el hijo del hombre, que hace referencia a Jesús, que come y bebe y dice, mira un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Por otra parte viene Jesús que viene a salvar lo que se había perdido, no tenía ningún problema en convivir con personas malas, porque al final de cuentas todos somos malos y pecadores. Y dicen aquí está un glotón, un comelón, un bebedor de vino, un amigo de pecadores. ¿Y qué nos muestra esto hermanos? Que en veces la iglesia y los hermanos y las personas en general nunca están conformes. Si te guardas para Dios, estás mal, eres un exagerado, eres un religioso. Si tú buscas llegar a los perdidos y tienes amistades que algunos dicen, no, es que ese es un pecador, como que te juntas con él y también estás mal. Que porque si trabajas en tal cosa, eres un pecador. Que porque si haces tal cosa, también eres un pecador. Entonces vemos que tristemente la gente nunca está conforme, nunca se sacia. Como dice Salomón, el ojo nunca se sacia de ver. Las personas nunca se sacian con tu vida ni con tu testimonio. Entonces, ¿cuál es la solución a este conflicto? Nos dice el versículo 19 al terminar, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Aquí lo que realmente importa es cómo vivamos, lo que hacemos delante de Dios, porque Dios ve nuestro corazón y con qué motivación hacemos las cosas. Muchas personas nos pueden acusar. ¿Cómo es posible que ese muchacho tenga de amigo a tal muchacho que es una persona mala y pecadora? Pero si yo me estoy acercando a él para que conozca de Dios, si yo actúo de una manera religiosa y me aparto, mucha gente no conocería de Dios. Entonces vemos que las personas constantemente están viendo qué cosas le gustan de ti, qué cosas no le gustan de ti, pero a final de cuentas nunca están conformes. Y esto me recuerda una enseñanza que me dijo un maestro. Me decía acerca de la historia de un niño, su papá y una burra. Iban caminando el niño, el papá y la burra. Y el niño y el papá no iban montando la burra. Entonces una persona ve al niño y al papá y les dice, ¿cómo es posible que el burro lo lleven solo? Deben subirse por lo menos alguno para aprovecharlo. Entonces pasa tiempo, se sube el papá y llegan a un determinado lugar y otra persona les dice, ¿cómo es posible que usted vaya en el burro y no lleve a su hijo en el burro? Entonces, ¿qué hace el papá? Pues se baja el papá y sube al niño en el burro y siguen caminando. Llegan a un punto y una persona les dice, ¿cómo es posible que el papá va abajo y el niño va en el burro? Entonces se suben los dos y van avanzando y después se topan con otra persona que les dice, ¿cómo es posible que ese pobre animal vaya cargando al papá y al niño? O sea, ¿qué nos muestra esto? Que la gente nunca está conforme. Si haces, que porque si no haces, que porque si vives, que porque si no vives, que y eso es un dilema hermanos y amigos que me ven, que estresa a las personas. Hermanos, nunca olvidemos que el fin de las cosas es agradar a Dios y no al hombre. Si tú lo que sabes que estás haciendo está bien y si alguien te critica, te dice cosas, tú tienes que tener carácter y saber separar las cosas. Aquí lo importante es agradar a Dios, aunque eso implique que las personas piensen mal de nosotros. Jesús tenía ese camino trazado, tenía que ir a comer con esas personas, tenía que ir a convivir con esas personas para poderlas salvar. Obviamente hay gente que si no es fuerte en sus convicciones y va a determinados lugares se va a perder, pero no todos somos iguales y no todos tenemos el mismo llamado. Por eso no dejemos que las cargas que las personas quieren poner sobre nosotros nos abrumen. Dejemos que Dios nos guíe y siempre busquemos por sobre todas las cosas agradar a Dios y agradarlo de corazón, sin importar que la gente piense mal de nosotros, nos juzgue y diga cualquier cosa, porque recordemos, como dijo Jesús, que la sabiduría se justifica por los hechos. Esto es decir que las cosas que hagamos las hacemos porque queremos agradar a Dios, aunque eso aparentemente algunos lo tomen como malo, como a Jesús que lo acusaban de glotón y de pecador, cuando el fin de Jesús era acercar a esas personas a la vida eterna. Así que amados hermanos, tengamos cuidado de no ser este tipo de personas, como los fariseos, que viene un hombre como Juan el Bautista, que se aparta de todo, este es un hombre endemoniado, un hombre que no quería nada de tipo de convivencia, es un hombre ascético, un hombre que vivía en el desierto, que incluso comía, dice la Biblia y Chapulines, era un hombre con un estilo de vida muy distinto a todos y está mal. Viene Jesús que se acerca a nosotros, que quiere convivir con todo tipo de personas para mostrarles el amor de Dios y también está mal. Entonces, esta vida así es, tristemente por las imposiciones del ser humano. No busquemos agradar a los hombres, porque recuerden que el hombre nunca va a estar conforme, pero si buscamos agradar a Dios, la cosa cambia. Gracias por ver este vídeo. Los saluda a su amigo y servidor en Cristo. Comparte esta palabra si te fue de bendición. Un abrazo.